Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Ember of Memory y os vamos a explicar cómo se juega. Decir que este juego contiene spoilers, así que voy a explicar lo que es el tutorial y las reglas básicas del juego, pero en los siguientes capítulos el juego añadirá alguna que otra regla extra y demás, pero que no os puedo contar porque haría algún que otro spoiler bastante curioso. Bueno, lo primero que tiene que decir de este juego es que juegan dos jugadores, uno llevará al personaje de Rowan, otro llevará al personaje de Aelin, esto es en el tutorial como digo, y los dos personajes jugarán en momentos diferentes de la partida. Primero empezará el jugador que lleva a Rowan y Aelin se quedará a un lado. El personaje que lleva a Rowan cogerá el mazo, dejará a un lado tres cartas que serán la parte a resolver. Y esto formará un mazo central. Tendrá que poner una carta en el centro y ya estaríamos preparados para jugar. Lo primero que tiene que hacer Rowan es robar cuatro cartas que dejará visible, esto será la línea de la mente, aquí tenemos, vamos a dejarlo a un lado, y listo. Cada de estas cuatro cartas tendrá que escoger una y colocarla aquí. ¿En función a qué? Bueno, en función a llegar a siete en total de los números. Fijaros que estas cartas tienen un número aquí, y si las cartas del mismo color, que estén superpuestas una encima de la otra, lleguen a siete, pues podrá revelar una de las cartas de aquí. Así que, bueno, no quiere decir que tengamos que colocar obligatoriamente una carta del mismo color. Podemos colocar cualquier otra carta, pero siempre que coloquemos la del color, pues no facilitará el hecho de revelar una de aquí. Así que, bueno, pues haremos probado para jugar. Lo importante es que lo primero que tenemos que hacer es, de estas cuatro cartas tenemos que seleccionar una y colocarla, es obligatorio la primera. Que, bueno, pues podemos coger esta y podemos colocarla. ¿Cómo va la colocación? Bueno, podemos colocar la parte oscura con la parte oscura, o la parte oscura y la parte blanca con la parte, bueno, la parte clara con la parte clara en sí. Fijaros que una cosa muy importante es que no puedo colocar en sí una parte clara con una parte clara solo. No, primero tiene que ir siempre, siempre tiene que estar colocado una parte oscura con una parte oscura. Esto podría hacerlo así, podría hacerlo así, pero no podría hacerlo así porque es una parte oscura con una parte clara. Creo que se entiende bien, así que, bueno, podemos decidir dónde colocarlo. Bueno, pues vamos a decidir que lo colocamos así, de esta forma. Si quisiera, bueno, si sería el caso, se podría tapar incluso una carta entera, pero como no es el caso, no se da esta condición, así que, bueno, la colocamos de esta forma. Y ahora podemos decidir si colocar otra carta o descartarla. Si la colocamos, pues el mismo proceso, se colocaría y demás. Si la descartamos, pues va al descarte. Así que, bueno, pues vamos a decir que... Vamos a colocar esta aquí. Y ahora robaríamos dos cartas. Bueno, pues bastante mal, la verdad. Así que iríamos jugando hasta que, como digo, formemos un 7 en total. Bueno, pues vamos a intentar agilizar esto un poco, así que voy a montar este aquí. Fijaros que colecto una zona oscura y una zona clara. Y ahora, pues, voy a colocar este aquí. Robamos otras dos cartas. Bueno, pues no hay nada, así que... Bueno, y seguiríamos así. Vamos a hacer un poco de trampa y vamos a sacar cartas que si no, esto se puede alargar, porque es una partida entera. Así que, bueno, ya tenemos esta de aquí, por ejemplo. Y podemos colocarla de esta forma. Bueno, sí, efectivamente. Puedo colocarla de esta forma. Así que, tenemos un 7 en total. Están superpuestas. Así que revelamos la primera carta. Y seguiríamos jugando. Pues, vamos a seguir jugando. Fijaros que yo puedo hacer esto así. Coincide zona oscura con zona... Bueno, con zona clara también. O sea, zona oscura con zona oscura y zona clara con zona clara. Y aquí abajo también. Así que podemos hacerlo así. Y luego, pues... Podríamos hacer... Podríamos hacer esto así. Tenemos ahí un total de 3... 4 y 5. Y bueno, vamos a sacar algunas cartas más por aquí en medio. No. Esto... Es... Es complicado. Que ahora son algo... Bueno, cuando juegas y demás se complica mucho porque, claro, tiene que conectar las cartas bien y demás. Pero bueno, vamos a hacer alguna que otra trampa. De esta forma. Y vamos a adquirir esto tal que... Tal que... Así. Bueno, pues... La verdad es que queda bastante complicado esto. Así que, en vez de esta, vamos a colocar esta. Fijaros, tenemos otro 7. Así que le damos la vuelta a la siguiente. Y... Bueno, pues... Vamos a decir que... Vamos a colocar... Es complicado, la verdad. Porque, como digo, el... Pues... El hecho de montarlo... Una cosa, si te quedas sin cartas... Bueno, esto sería todo robo, ¿vale? Si te quedas sin cartas, pues pierdes en la partida. Así que... Bueno, tenéis que tener mucho cuidado con eso y demás. Y bueno, pues... Esto... Esto va a ir así. Tendríamos por ahí 5. 5 y al instante un 2 por aquí. Así que... Es lo que voy a colocar. Que... Obviamente... No va a valer. Así que... Podríamos poner esto así. Y bueno, una cosa importante también es que no se pueden girar las cartas. Yo no puedo colocarla así, ni puedo colocarla así. Tienen que ir todas en el mismo sentido. Así que, listo. También tenemos otros 7 así. Bueno, en el momento que se cumpla la condición... Se va a dar la partida. Se le da la vuelta a la última. Y listo. Ya Rowan habría terminado. Y ahora iría a Erin. ¿Cómo funciona ahora? Bueno, pues ahora Erin tiene que formar con estas cartas de aquí y cogiendo cartas de aquí, formar 7. Un 7 en total también. Así que bueno, pues podría coger siempre que se vean la carta. Ojo, que esto es muy importante. Yo podría coger esto de aquí. Siempre que... Bueno, obviamente, pues movería esto así. Y lo cogería. Y la carta iría aquí. Cuidado, porque si nos pasamos no podemos cogerla. Fijaos que en este caso esto sumaría 9. Así que esto no me serviría. Esto lo ponemos ahí. Así que bueno, podría coger esta. Tenemos un 6. Y podría coger esta. Y tenemos un 7. Un 7 en total. Esta está ya completada. Y iríamos con la siguiente. Bueno, pues podríamos coger esta. Y es un 7. Así que listo. También tenemos otra completada. Y aquí, pues podríamos coger esta de aquí. Que sería 7. Y sería también completada. Si no lo completara, fijaros que esta se ha quedado suelta. Pues entonces se dividiría. Lo que se llama se dividir... Perdón. Se le llama en el juego dividir la memoria. Entonces el jugador que lleva a Elin tiene que decidir si quedarse con la parte de arriba o quedarse con la parte de abajo. Digamos que en verdad todavía me quedaría, vamos a decir que me quedaría todavía en este caso, una carta debajo. Que todavía tendría que completar una línea. Entonces yo ahora, como personaje de... Bueno, el jugador que lleve a Elin tiene que decidir si quedarse con la parte de arriba o con la parte de abajo. Es una tontería quedarte con la parte de abajo. Así que, bueno, decide quedarse con la parte de arriba. Y la carta que queda... Bueno, si quedara más cartas, se descartan y van fuera. Por tanto, ya perderías lo que es un tramo bastante curioso. Así que, bueno, seguiría jugando y demás. Como digo, esto es el tutorial. Al principio parece sencillo. Bueno, entre comillas, tienes que tener suerte con las cartas. Ya habéis visto que a mí al principio no me salían cartas. Y pues se me montaban muchos colores y demás. Y luego tienen que... Tienen que saber jugar bien los dos que van a llevar los dos personajes. Porque si, bueno, uno hace muy bien su parte, el otro puede ligarla muchísimo. Así que, nada, como digo, este es el tutorial. En el siguiente, en el siguiente capítulo número uno en sí, cambia el personaje. Ya no quiero decir más nada, pero sí que cambia uno de los personajes. Porque ocurre algo en la historia y demás. Y, bueno, pues llevas a otro personaje que además hace otras cosas. En vez de robar cuatro cartas puedes robar todas las que quieras. Pero tienes algunas peculiaridades y algunas cosas más. También, si habéis visto, yo he podido colocar cartas de cualquier color. Aunque tuviera en el track este, tuviera de estos colores. Yo podría coger esta carta y ponerla aquí si quería ir. Cosa que después supongo que cambian en los siguientes capítulos y demás. Así que, bueno, voy a mostrar ya para terminar y demás. Además, os muestro lo que son los capítulos que, poco, tampoco quiero hacer mucho spoiler porque ya de por sí, aquí os dicen que, pues eso que es el capítulo uno, que no lo leas, que bueno, que tiene spoiler y demás. Y detrás, pues tiene lo que son las reglas en sí de los juegos. No creo que lo llegues a ver por la iluminación, pero bueno. Tiene unas pequeñas reglas, algunas cosillas y demás. Y, bueno, pues listo. Esto sería este Ember of Memory. Espero que, bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, en los comentarios y os responderemos al momento. Si no, siempre os lo digo, que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Yo espero haber resuelto dudas sobre el juego en sí. Si no, me disculpo porque es difícil de explicar. Es un juego más fácil de jugar que de explicar. Así que, nada más. Yo lo último que me queda es recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.